Somos tres amigos chilangos con una enorme pasión en común, el chupe. Acompáñanos a descubrir todo sobre este maravilloso elixir en todas sus presentaciones, con una buena dosis de humor, estupidez y mucha, mucha sed de la mala. Esto es Detrás de la Barra. Detrás de la Barra La verdad le tenía muchísimas ganas. No sabía que existía, pero cuando lo vi dije, lo tengo que comprar porque lo tenemos que tomar detrás de la barra. Es emocionante. ¿Cuánto suspenso? ¿Cuánto misterio? No, no, no. Ahorita es algo que aquí no ven, creo. Bueno, nunca lo he visto, pero tuve chance de ir a Guatemala hace un par de, como casi un mes ya. Y vi esta edición especial, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a tomar es un Ron Botran. ¿Qué loco? De cobre. Botran Cobre, que es un Spice Drum. No, es un Spice Drum. O sea, todos somos vírgenes de Botran Cobre. Justo le estaba diciendo a Horacio que, digo, para empezar, ahorita les vamos a poner la imagen de la botella. La verdad es que está súper bonita. Y pensé y dije, güey, nunca, o sea, fuera del Captain Morgan y del Oak Heart. Y ahora yo me recuerdo que el Kraken también es Spice. No hemos probado un Spice Drum bueno. Y este la verdad es que pinta muy bien. Entonces creo que es una... Es Botran. Va a ser algo interesante. Entonces, pues bueno, les paso la botella. Yo no soy muy fan del Spice Drum. Yo tampoco. Yo tampoco, pero nunca he probado uno rico. O sea, uno... Exacto. Los tres así con una jeta de cómo probarlo. A ver, esto no es un Morgan. No, 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 no. La teoría que tengo, ojalá se cumpla, es que esto es un buen Spice Drum. Que nos calle la boca, que nos cambie el concepto de los Spice. Sí, ahorita que terminemos, cuando lo estemos probando... Güey, la caja, bueno, sí, el empaque. Es metálicado. Me encanta que tiene como la torre de destilación. El alambique. Ajá. Ahorita saca la botella para que la vean. La verdad es que, o sea, desde la caja está súper bonita la imagen, que es como negra mate. Sí. Con... Cobre. Cobre, pero, o sea, pero metalizado la etiqueta. Está bien bonita. Está bien bonita, güey. Está chula. O sea, iba con la idea de comprar en el Duty Free, tienen una tienda de esa capa. Ok, claro. Y dije, güey, pues, o sea, quería restocarme de XO porque estos güeyes se acabaron mi XO. Entonces dije, bueno, pues quiero otro XO. Y vi, justo en alguno de los comentarios, alguien de nuestros copas allá de Guatemala nos recomendaba comprar el Royal. El Royal, el Royal, sí lo vi. Y dije, ok, no me alcanza ahorita, pero algún día se los vamos a traer para probarlo y que, pues, digo, vea, cómo podamos comparar con el XO. ¿Cuánto cuesta el Royal? Está bien chingada. Como 250 dólares. Oh, lo... ¿Este cuánto fue? 250 dólares. No sé si 200 o 150 dólares. No, 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 no. No, 250, porque el XO estaba como en 110, 120, algo así. O sea, como 5 mil baros casi. Más o menos. 110 no está, o sea, si está caro, pero no es tan grave. Es caro, pero no es de lo más... O sea, no es el Royal que cuesta 250, ¿no? Este, entonces, pues, bueno, va a ser interesante. Estoy emocionado desde que me platicaste aquel viernes. Si es una marca seria, tiene que hacer un trago serio, ¿no? Esa es mi teoría. No puede ser un... Literalmente, por eso lo vi, dije, güey, ¿cuál es la probabilidad de que Botrán haga una mala interpretación del Spice Drum? Exacto. Espero que sea baja. Ahorita lo vamos a comprobar. Si no, pues ya lo podrán ver aquí ahorita, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Entonces, pues digo, pásenme las copitas y vamos empezando. Sí, la botella está bien, 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 bien. Para empezar, tiene corcho. Dice, ron de Guatemala, denominación la... Hola, pero quiero ver qué dice. Azúcar despilado, destilado en alambique junto con especias. O sea, no nos dice absolutamente nada. Muy bien. Muy bien, no nos dijo nada. De hecho, las letras están bien... Así o más. Están bien rudas de leer. Un paquetín más. Ah, no, sí dice los ingredientes, pero no los voy a leer. No los voy a leer porque... Ahorita lo... Primero vamos a probarlo. Ron y especias. Vamos a probarlo. Básicamente dice, ron destilado de azúcar de caña y especias. Ay, huele muy perro. Huele muy perro. Si sabe a lo que huele, me doy por bien servido. Me doy por excelentemente bien servido. Me sirví de menos y no se vale. Oye, a mí también me sirviste de menos, hermanito. Ah, sí, a mí me ha pasado. Así ya todos terminamos con... La copa llena, güey. Rebozada, güey. Este... Un chirruzmán, no seas ojete, güey. Pues ya sácate el Aztecu, ¿no? Para el... La verdad, no me puedo acordar ahorita cuánto me costó. Creo que estaba como en 50 dólares la botella. Ok. 40 de cacho dólares. Entonces... Ok. O sea, la diferencia de precio, pues, contra un... Este... Morgan, pues... Ah, ok, ok. Es considerable. No sé cuánto cuestan, eh. Un Morgan, ¿qué estarán? ¿200 pesos? ¿Qué? ¿De qué hablas, hermano? Güey, antes era más barato que... Es más barato que el Bacardi, según yo, güey. No, Morgan es baratísimo. Sí. Era lo que tomábamos de pobres en la prepa, güey. Es más, hasta puede que valga menos de 200 pesos, eh. No sé, pero... Y con la inflación eso ya es mucho decir, güey. Sí. Entonces, pues, bueno... El crack en día debe estar como en 270. Ese ya debe estar como en 300, yo creo. Sí, crees que supera los 300. Ahorita comparamos precios. Pero bueno, mis compas... Huélanlo, huele... Antes que nada, saludcita. Lichus, gracias por traernos. No, gracias a Guatemala por hacerlo, güey. Huele... Huele... Huele a una fiesta, huele a una fiesta, eh. Huele mucho a barrica, güey. Huele a vainilla, a barrica. Huele mucho a ron real. ¿A ron real? Pero sí trae como... Hints. Exacto. No es abrumador como el kraken, como... El Morgan, ¿sabes qué tiene? Que huele a azúcar, güey. O sea, huele empalagoso. Sí, el Morgan sabe y huele empalagoso. Este huele a ron, 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 güey. No. No. Pues ya le damos, ¿no? Huele muy parecido al Zacapa, güey. Muy. Muy parecido a Zacapa, güey. Pero muchísimo, güey. ¿Sabes a qué huele, güey, a bourbon? Y sí, lo peor es que sí, lo peor es que sí. Bueno, pues a ver, vamos a calar esta belleza. ¡Mmm! Para empezar, está fino el ron, güey. Me calento así. Güey, sí, pues es que... Poderoso, ¿eh? No, le noto tanto las especies... Es que, ¿sabes qué? Las especies están como... Sutiles, güey. Muy. No, esto no es un... O sea, esto es un ron. Es un ron serio, es un ron serio, güey. Pero sí tiene un poquito como a canela. Canela sabe a canela. Sí, es un poquito como a anís. Anís. Jengibre. Me sabe más a jengibre que a la anís, güey. Pero está bien padre porque... Es ron... O sea, lo pruebas y sabes 100%. Es un ron serio, es ron. Sí, es un ron serio. Es muy buen ron. Horacio diría que es un bourbon, pero yo digo que es un ron. Sí, podría pasar por... Es un Tennessee bourbon. Es un buen Tennessee bourbon. No, está muy bueno, pero... ¡Wow! Y tiene un regusto distinto, ¿no? Tiene un regusto como ligeramente distinto. La after taste. Y te duerme un poquito la lengua por la canela, ¿no? Como que... Exacto. Es que eso es lo que tiene que pique incluso en la lengua. Está bien interesante, ¿eh? Y la... Sí, la sensación en la garganta es diferente. Como que te adormece un poquito la garganta, güey. Es correcto. Sí, sí, sí. O sea, trae como un anestésico entre los especios. Es para que tomes más, güey. Pastillas de esas de... Granodín, güey. Es como granodín, güey. ¿Cómo se llama esa sustancia, güey? Benzocaina. Benzocaina, eso, güey. Trae... ¿Qué ingrediente principal? Benzocaina. Caña de azúcar. Benzocaina. Benzocaina. Especies. Especies. Porque huele hasta un poquito a naranja, ¿no? Yo... Es que a mí me huele a vainilla, güey. O sea, me huele a barrica. Pero a la barrica, sí. Literal, literal, güey. Y eso que... O sea, digo, no... Obviamente está hecho en algo con cobre. Ahorita vamos a ver. Ahí vienen los ingredientes. Sí, pero espérate. Sí, por eso no los... Los hemos estado postregando. Los hemos estado postregando. No, que estás viendo y no ves, güey. Oh, maple. También mucho maple. Está bien rico. Güey, me... Dijiste maple y me oleó así como a hot cake, güey. En automático, güey. Pero si tú a mí este ron me lo sirves como un ron no especiado, no diría, oye, a mí me estás engañando. No, cero. Es un gran, gran ron. Con su toque especial. La canela sí está muy presente. Sí, pero podrías pensar que es un... No necesariamente un ron especiado, ¿sabes? Diferente. Podrías pensar que es un ron... Si lo pasas por la parte... ¿Sabes qué? Sobre todo paselo por la parte de atrás de los lados de la lengua. Sí sabe diferente, güey. Sí tiene su carácter. Está bien rico, güey. Este para coctelería pega y pega bien. Yo creo que está buenísimo. Está buenísimo hasta así, ¿eh? O sea, para copiarlo. Pero sí pica chido. En la boca pica chido. ¿Sabe como los primeros...? No quema, pero pica chido. La sensación en la boca es como la de los trainers de canela. Es correcto. Cuando recién los empiezas a morder, se siente así la lengua, güey. Sí, justo. Hay un old fashion hecho, pero a base ron añejo. Debe estar fino. Un old fashion con esto debe estar riquísimo, güey. Riquísimo, güey. Debe estar bastante fino. ¿Quieren animarse a leer lo que trae esta? Échale, papi. Castíganos con tu lectura. Aquí dice ingredientes. Agua, ron añejo, especiado, jengibre, canela, cardamomo. Cardamomo y clavo, güey. Claro, güey. Cardamomo y clavo. Claro, sabe mucho a clavo. Claro. Clavo. Clavo. Sabe mucho a claro. Y color caramelo clásico. Bla, 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 bla. Puede presentar sedimento. Sí, efectivamente el clavo está muy presente. El clavo. El clavo y la canela son... El clavo es lo que da el aftertaste turismo. El cardamomo no lo siento tanto. Sí, yo tampoco. Siento más la canela y el clavo. Y me hubiera gustado que tuviera un poquito más de cardamomo. A mí también. El jengibre... El jengibre está. De hecho, es lo que dijimos. Canela, jengibre... Bueno, clavo no, pero... Clavo no. Digo, la mil maple y eso, pues, es nada más las propiedades del ron, ¿no? Y la barrica y la vainilla y todo eso, ¿no? Pero bueno, este... A mí... Yo quería investigar un poquito, güey. ¿Cuánto era el precio? Porque la verdad es que ya se me olvidó. Este... Me gusta esto. Me gusta. Está muy rico. ¿Saben qué creo? Que... Ay, güey, perdón. Upside dice, canela. Ok, listo. Yo creo que... ¡Oh, la madre! Perdón, este... Se nos está muriendo aquí el muchacho. Se me está... Sí, güey, me está muriendo. No, creo que este, cuando lo probemos con un poquito de hielo, va a levantar todavía un poquito más. Yo también. Va a picar menos, va a picar menos. Sí está un poquito... ¡Uf! Está agresivo, está agresivo. O sea, se siente... Yo creo que... Pero es que las especias en general... De por sí el alcohol es rudo como para la garganta. El clavo es irritante, la canela es irritante. Y esto todavía... Súmale alcohol. Lo sube un poquito, güey. Sí, sí, sí. Yo pensé que quemaría más en el esófago, pero con boca así arde chido, ¿eh? Cuesta como 65 dólares la botella. Como 1.200. Aprox. Ok. Que es más o menos parecido a lo que costará un... Se acaba 23, ¿no? Más o menos. Más o menos. 1.300 pesos, 1.200 pesos. Y siento que está como al que libre, ¿no? El tipo de rock. Este dentro de los botranes es... ¿Es un botran promedio o es un botran más exclusivo? No. Es un poquito más exclusivo. Es un poquito más exclusivo. Sí, sí, sí. Qué raro que un... Un ron especiado lo venda como más exclusivo, ¿no? O sea, es edición limitada, güey. El Bacardío Hard, por ejemplo, no es un... Pero ese no es edición limitada. Esta es edición limitada. Ok. Pues lo hicieron muy bien, ¿eh? Sí, güey. La verdad es que yo, o sea... Y digo, en el viaje tuve chance de ir a un súper. Digo, si nunca he ido a Guatemala, se lo recomiendo. La verdad es que es una ciudad súper bonita. Ok. No me lo hubiera imaginado realmente, pero... Güey, y aparte, güey, baratísimo. Fui al súper y... Ah, lo que me hiciste la cerveza, ¿no? Le contaba Horacio, güey. Dije, bueno, pues vamos a ver si hay cervezas artesanas. Les dije, ¿cuál es la probabilidad? Poca, ¿no? Pero bueno, vamos, güey. Sí, sí había. Fui, había rogue. Había, o sea, cervezas gringas. Las como más clásicas. Guatemala es un país que se parece más... Es como un San Pedro Garza. Ok. Que es como más gringo que mexicano. O sea, más gringo que latino. ¿Es dólar o es quetzal todavía? Es quetzal. Todavía manejan el quetzal. Es quetzal. Es cacao. Es quetzal, güey. Son semillas. Cada quetzal son 2.5 pesos. Ok. Entonces, cuando hacía la conversión de las cosas, yo decía... Güey, algo estoy haciendo mal, güey. O sea, una rogue, 40 pesos. 35 pesos. Ya en pesos, güey. Está muy bien. Yo decía, güey, estoy haciendo algo mal, güey. Veía las botellas de Botrán, güey. Yo decía... Güey, está más barato que piche Bacardi en México, güey. O sea, una locura, güey. ¿Y te encuentras alcoholes mexicanos? No. No, sí. Pues, güey, las cosas internacionales, pues, las encuentras... El José Cuervo. El José Cuervo especial, que es el típico, ¿no? No, sí, la verdad es que sí tenían buena selección de alcoholes. Había mezcal, había tequila. Ah, qué chido. Digo, yo me fui sobre los rones porque, pues, obviamente, vas a Guatemala, quieres buscar rones, ¿no? Este, y... La verdad... Bien. Muy, muy, muy bien. O sea, ¿la que comen ahí? ¿Con qué maridan sus rones? ¿Con qué maridan sus rones? Muchísima carne. Este, y frijol. Hay tortillas, pero las tortillas son un poquito más gruesas que las de aquí. Ok. Es muy parecido a México en cuanto a gastronomía. Obviamente, pues, con sus cosas, ¿no? Mucho platanito frito, cosas así. Y, este... No sé, güey. O sea, digo, no sé si fui a comer a los lugares más típicos. Más icónicos. Ajá, exacto. Entonces... Está delicioso. Está delicioso. Cada vez que le doy un traguito más, me convence más, güey. Está delicioso eso. Pero sí, el... Sí está rudo. El clavo es lo que lo hace... El clavo es lo que lo hace salvaje. Porque en vez de dejarte el aftertaste como típicamente dulce del ron, te deja un aftertaste como fuerte, como... Sí. Sí, especiado, literal. ¿Saben qué? Creo que quiero sacar los vasitos de hielo para probarlo con hielo. Ok. Échale, paps. Esto es bebida de corsarios de... ¿Qué es? De Corsaco. Esto es del Caribe, ¿no? Esto es del Caribe, ¿no? ¿Los corsarios qué, güey? Los corsarios eran los piratas que asaltaban... Ah, tienes toda la razón, güey. ¿No? Dudo que hayan hecho esta calidad de ron, güey, pero... Pero, ok, güey. ¿Son los hielos transparentes, no? No, 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 no. Son los normalitos. Ah. Pero ya tienen rato que los hiciste, me imagino. No tanto, ¿por qué? No te... Bueno, eso es plática de otro... Porque ya el sabor lo va a afectar. El color, el color. Se hacen más cloudy. No, se hacen como... Ah, no, es que... Chiquitos, ¿no? No, es que esto es lo que pasa es que... Cuando metí la charolita, ¿ves que es de silicón? Ajá. La metí toda apretada, entonces por eso están más chiquitos. Pero como iba a ser para poquito alcohol y seguramente tú se lo vas a quitar, dije, ay, güey, ¿para qué he hecho un hielote, güey? Sí. ¿No? Son hielos especiales. No, güey. El ron no lleva hielo, güey. Lo veo perfecto ahorita en tres segundos. No, no, la neta no. La neta no, la neta no. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Porque ya está arruinando mi bebida. Ahorita va a pasar eso. Estoy estresado. Qué bueno que estamos bebiendo. Ay, güey. Pero bueno, la verdad, para... No sabía qué esperar de un Spice Rum un poquito más high level. La verdad. Era evidente que iba a ser una buena sorpresa. Por eso lo compré, güey. Porque tenía ganas de probar algo diferente, güey. Algo que no... Bueno, huele espectacular. Sabe espectacular. Está muy, muy rico. Muy, muy rico, ¿eh? Yo prefiero, creo que prefiero... Bueno, es que no, no, no sé. Tú sírvete, güey. Iba a decir, prefiero esto que un Zacapa, pero no. Sí es más hostil para la panza. Es que depende de lo que tengas... Siento que debes de tener los dos en el arsenal, güey. ¿No? O sea, como que... Ah, perro. O sea, hay días que se te puede antojar más esto. Hay días que quieres un poquito más... Este, más... Un Zacapa, que es un poquito más dulce, un poquito más noble. Digo, vamos a ver qué pasa con el hielo, ¿no? ¿Se sirvieron una segunda tanda aquí en el vasito? Yo sí. A ver, pero poquito, ¿no? Yo me eché, pues, un traguito, güey. Sí, no... Te serviste bien, güey, sin miedo. A la... Sí. Digo, tiene el hielo todavía adentro, güey, pero... No titubeaste. No titubeé. A ver. Sí siento que el hielo va a apaciguar mucho las tonalidades fuertes de este roncito. Pues... Que la verdad fuerte sin tampoco ser hostigantes, ¿no? Está... Está... Está fuerte. O sea, sí está fuerte al... Porque aparte, ¿qué gradación tiene de trago? No es muy... 45. Ah, no. Sí tiene... No, sí, es más que un... Sí tiene un poco para... Esa capa tiene como 40, ¿no? También es como el estándar, ¿no? 40, 42. Ni siquiera creo que tenga 42. Con más razón, con más razón, siento que se llevaría muy bien en un trago. Porque como tiene más alcohol... Exacto. No necesitas ponerle tantísimos mililitros para que no pierda protagonismo, güey. Para un cóctel como de otoño o de invierno quedaría... Quedaría fino, ¿eh? Hasta para un... ¿Qué? No sé, hasta algo más fresco. El otro día vi un video de Anders que decía... ¡Hola! Con hielo está bien rico. A ver. Sigue estando fuerte, ¿eh? Huele muchísimo a maple. ¡Hala! Sigue estando fuerte. Levanta cañón el aroma maple. ¿Sabes qué? Yo le voy a dejar el hielito. Siento que todavía le falta un poquito de ilusión. Este... Pero... ¡Hijo! Lo redondea más, ¿no? Lo redondea un poquito más. Sí. Saca más sabores. Saca más sabores a flote. ¿Qué sabores? Está bien interesante, pero aún así el regusto sigue siendo fuerte, ¿no? Y la sensación en la garganta sigue siendo fuerte. Con todo y que está en el hielito, güey. ¡Y! Oye, ¿los guatemaltecos toman mucho este botrán o no es cierto? No tengo idea, güey. Casi no conviví con... Con guatemaltecos, güey. Ay, pinche racista. No, o sea... No, pues no, no. O sea, la verdad, como iba con los abuelos de Tania y así, pues no, o sea... Pero no les preguntaste a ellos, oye, aquí es como bien difícil. No, fíjate que no. Pues es que casi... O sea, estuve en la ciudad de Guatemala nada más un día. Y luego nos fuimos al lugar este de Atitlán, que es como Valle de Bravo, pero... Como un pueblo mágico. ¿En esteroides? Como un pueblo mágico. Dijiste que había como un lago gigantesco. Un lago gigantesco. Está poca mano, está rodeado de cuatro volcanes, güey. Está impresionante el lugar, güey. La neta, está increíble el lugar. ¿Y se hace ahí qué? ¿Como ecoturismo o qué? Pues no, fuimos a un hotel con muy buena coctelería, muy buena comida. Pero pues ahí, o sea, hay un como pueblito que parece, no sé, puerto escondido. Oh, qué bonito. Pues hay comida y así. Y pues hay un muellecito, hay lanchas, te llevan a diferentes pueblitos. Está, la verdad, súper, súper, súper bien, güey. Ok. La verdad, bien, güey. Y ahí traigo otra cosa que compré en uno de los pueblitos así de cosas que hacen ahí con pasar. Es un licor. Un licorcito local. Luego lo probamos. Ese la verdad es que va a ser algo muy sencillo porque es, no es algo así como que te vuelva loco, pero pues está interesante. Entonces, pues lo compré. ¿Y tú lo probaste? Sí. Poquitito, poquitito. Ya. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro episodio. Pero ahorita estoy conforme con mi compra, güey. No me puedo quejar. Me está dando calor con esto. Digo, aparte venimos de cenar ahorita y puta, entre la comida y esto, la temperatura subió, güey. A mí hasta, ah, hasta como. Sí, me está relajando, ¿eh? La neta, a mí sí superó todas, el 100% de mis expectativas. Yo no tenía muchas. Estaba muy interesado en probarlo, la experiencia y así, pero, güey. Hermano, es Botran. Arraso. Es Botran, ¿qué esperabas? Sí, pero yo sí me lo estaba esperando mucho como un Captain Morgan. Mucho más especiado. Artificial. 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 Como fake. No, esto sí. Y este se nota que es natural. Esto sí es un ron especiado natural, ¿no? Y me encantaría saber un poquito más. Seguramente lleva un poco de proceso como el gin, en donde meten en algún punto la destilación. Las especias. De las especias y, no sé, o no sé si hicieron como una infusión de las especias ya en el ron añejo. Yo creo que hicieron una infusión ya en el, bueno, no sé, eso no te... Pero ¿sabes quién se iba a saber, güey? Los de Botran. No. El andrick del futuro que va a ser la descripción. Chequen la descripción. Ahí le vamos a poner los detalles. Un aplauso, apoyo para que se animen. Un detalle de los procesos y lo que logro si controlas de este rol. En la descripción siempre hay un poquito de investigación previa, entonces... Vale mucho la pena. Échale una leidita. Luego escribe dos cuartillas a doble... ¿Cómo se llama? A doble... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, güey. Pero bueno, lo que quise hacer es muchísimo texto. Pero léanlo, la verdad es que casi siempre tiene información mucho, mucho buena. Pero ¿saben de dónde sale ese texto, güey? El corazón. El corazón. No sale de acá, no sale de acá, no sale de acá, sale del corazón. Pero lleno de amor, papá. Como este ron que salió también del corazón. Se ve que le echaron amor, güey. O sea, alguien dijo, güey, quiero hacer algo bien hecho y lo hicieron y lo hicieron bien hecho. Lo hicieron espectacular. Bébanlo solo, bébanlo con hielo, bébanlo en un cóctel, atrévanse, porque está bien interesante. Oye, este no se hay aquí ni de broma, ¿verdad? No estoy seguro. No creo. No estoy seguro, güey. Pero habría que buscarlo. Va a ser un poco más complicado de conseguir. Igual el link. Bueno, no, no creo que el link. No creo, güey. No sé, no sé. Hay que... Si encontramos por ahí un link, se los ponemos en la descripción también para que puedan, si les interesa, comprarlo. Sí, está bien interesante. Y sabes que hace, y por hacer desde el destino, hace como un par de semanas vi un video que hacían un cóctel que llamaba Spice Rum. Y el güey hizo así como, compró, no sé, 10 Spice Rums diferentes, hizo así como su challenge, güey. Y los fue probando y probando y probando. Y... Eso está padre. Y dije, güey, en México, que yo sepa, tenemos tres. Y allá sacó como 10. Y dije, güey, qué cagado que acabo de comprar uno en Guatemala, güey. Se mantojo y dije, ah, güey, qué bueno. Este, pero estaría bueno investigar si hay otro, si puedes conseguir otro Spice Rum en México, probarlo y ver cómo compara contra los diferentes. Podríamos empezar a definir cuál sería la mejor opción para comprar. Es que como que uno no va específicamente en búsqueda de un Spice Rum a tiendas como la europea o... A nuestra edad ya no tanto, pero los chavos de prepa y así. Ah, bueno, yo me acuerdo, bueno, Willow amaba el low card ya con unos años encima y decías... Güey, pues nosotros ¿cuántos cócteles no hicimos con Captain Morgan, güey? ¿Te acuerdas del Captain Mango? El Captain Mango era buenísimo, que seguramente ahorita yo lo probaría y me daría diabetes. Yo no sé, güey. Llevaba... Ya se me haría muy dulce. Llevaba... Llevaba como una onza... Checa lo que llevaba. Llevaba una onza de Morgan, una onza de Amaretto, una onza... Amaretto. Una onza de limón amarillo... Limón amarillo, es correcto. Y dos onzas de jugo de mango. Y era delicioso, güey. A mí se me... Era delicioso, pero sí. Yo creo que hoy en día me sabría muy dulce. Muy dulce. Hay que probarlo un día, porque lleva una onza de limón amarillo. Le cortas un buen el dulzor, güey. Pero el limón amarillo no es tan ácido como el verde. O sea, es... Por eso, pero... Hasta es un así dulce, digamos. Es un así dulce. O sea, realmente todos los ingredientes eran dulces. Hay que probarlo un día, güey. Y llevaba... No me acuerdo si era shake... Era shakeado. Era shakeado, era shakeado. Ok. Eso por lo menos le quitaba un poquito el dulce, pero... Hijo. Y aparte, era bien traicionero ese pinche trago. O sea, un día nos echamos toda la botella de Isarono y toda la botella de Morgan. Entonces, güey, yo de repente... Es que no te sabe alcohol. Qué raro, qué raro que sea traicionero cuando te tomas toda la botella. Yo digo que es el mango. Yo digo que es el mango porque el mango aumenta la absorción de alcohol. A lo que me refiero con traicionero es que no te sabe nada el alcohol. Sí, no lo sabe. O sea, literal, te lo echas y es un juguito. Es como mucha coctelería que es traicionera, ¿no? Literal. Pero bueno, mis hermanos, creo que es un buen momento para que pasemos a los ratings de detrás de la barra. ¿Quieren que me jale? Quieren arrancar. Dale, dale, Horacio. Horacio ya está lock and loaded desde hace como cinco minutos. Está esperando los ratings para soltar la sopa, güey. Dale, güey. A ver. Revientalo. Castígalo. Premialo. Creo que en tema de drinkability, así derecho y como lo hemos probado, ufas, sí se me hace un poco más complicado que un, no sé, botrán que he probado antes o esa capa. La voy a castigar un poquitín. Le voy a poner 2.5 de drinkability. Muy bien, sí, yo coincido el tema de que sean estas especies y que son un poquito más agresivas a la garganta, a la lengua, que si las sientes, no de que te sepan, sino que las sientes. Sí, sí, sí. Definitivamente le tiene que bajar un poquito el drinkability. Yo le voy a poner un 3. Entonces, creo que tiene mucho a favor, es un ronzo, fuera de estas cosas y bueno, que también como tiene 45 grados de alcohol, pues también te quema un poquito, pero entre olores y todo eso es como muy, o sea, te invita a seguirle tomando, entonces por eso le voy a poner un 3. Bien, listo. Y yo creo que voy a seguir los pasos del maestro bueno, la verdad este, sí, hay que ponerle un 2.5, o sea, es como un, si lo viéramos como una especie de campana, el principio y el final, pueden ser un poquito rudos, pero el, todo el proceso de en medio es muy amigable, es dulcecito, es, es como encantador, es, es bonito, pero efectivamente el primer golpe es como te saca de onda, pasa en cuestión de segundos y el regusto también te saca un poco de onda, pero dentro de eso es, es una gama muy amigable, entonces, pues 2.5, ¿no? Por las sorpresas que ofrece. Muy bien, muy bien, muy bien, mi hermano. ¿Oberol? A nivel overall, creo que tengo dos calificaciones, no sé si lo puedo hacer, pero, a ver, la oficial va a ser cuatro corcholatas. Ok. Se me hizo muy buena bebida, me encantó que está compleja y que tiene estas cositas divertidas que estás buscando y que te, 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 te sacan de lo normal, ¿no? Eso, eso, ya como todos saben, me gusta esa complejidad, siempre para mí le suma puntos. Pero, a nivel Spice Rums, cinco corcholatas. Ok. A él allow it, a él allow it, a él allow it. Sí, a nivel Spice Rums se lleva la corona de oro. Digo, no es como que sea experto ni que haya probado muchos, pero dentro de lo que he probado es lo mejor por mucho. Y, y, digo, si quieren, me sigo yo, yo voy a ponerle igual cuatro corcholatas. O sea, a ver, ya en este, en este podcast hemos probado el XO y, y la verdad, sigue siendo un run y sigue compitiendo contra ese, ¿no? Es correcto. Obviamente, el XO para mí está un cacho más arriba, mucho más smooth, mucho más fácil de tomar. ¿El XO fue el ahumado o no? No, ese es el edición negra. Hijo, ese ahumado no. Sí. Sí. Entonces, pues, ahorita ese es el run a, ese es el run a destronar. O sea, fue, o sea, todos los runs los tengo que comparar con ese. Claro. Obviamente, el tema del alcohol y todo eso es lo que le baja, o sea, las sensaciones en la garganta es lo que le baja un poquito el overall, pero es un gran run. Me encantó. No sabía qué esperar y, de hecho, lo dijimos al principio, no sé cómo podrían hacer un Spice Rum mejor. ¿Me voy a dar a la tarea hasta encontrar un Spice Rum mejor? Probablemente no haya, ¿no? Entonces, yo también... Es que debe haber un mundo de estas madres. Hablando de Spice Rum, también, por ahora le voy a poner las cinco corchonates, igual que Horacio, o sea, no, no, no puedo, o sea, no, no, obviamente, nuestro, nuestro cuadro de referencia es los que ya dijimos al principio. Entonces, pues, claramente esto está mucho, mucho, mucho más arriba de los otros, ¿no? Sí, no, como Spice Rum es, creo que es el primer Spice Rum serio que llegamos a probar. Que te puedes tomar solo para empezar. Eso justo es el primer Spice Rum serio. Sí, 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 o sea, teníamos referencias, no sé, que eran como el equivalente del Bacardí O'Hard al Bacardí Ras, ¿no? O al Bacardí, no sé, limón, whatever, ¿no? Como bebidas de Spring Break. Ajá. Ándale, sí, sí. Ajá, como bebidas dulces, artificiales, que tienen como este regusto químico. Para ponerse pedo barato. Sí, exacto. Y súper avainillado. Y sobre todo para, ¿cómo se llama? Para opacar el sabor al alcohol, le meto alguna fruta, le meto alguna especia, etcétera, y ya sabe dulce, ¿no? Y de alguna forma, pues, ya es más amigable con refrescos. Y es más fácil de tomar, es más fácil de mezclar, o sea, hay un perfil de personas a las que le encanta ese sabor y por algo son de lo que mejor se venden, ¿no? Es correcto. Es correcto. Entonces, sí, como Spice Ron, lo recomiendo ampliamente. Y yo igual, le voy a dar cuatro. Yo hasta estaba pensando darle tres cinco, pero la sorpresa, efectivamente, de que sea un ron spiced que desde que lo hueles dices, ay, güey, esto viene interesante, es bien padre. Sí, pero efectivamente como que hubo una falta en la mesura como de las, y digo, no por criticar la chamba de Botran, seguramente fue un proceso súper fino, pero al final sí es algo... Es diferente, es más difícil de tomar. Es más difícil, exacto. Ya. Ah, lo resumió bien, es más difícil de tomar, le doy cuatro, me parece un excelente Spice Ron, y si no fuera Spice Ron, me parece un excelente ron. De hecho, o sea, como ron, es un gran ron, güey. Pero le falta un poquito de amabilidad, quizás, digo... De smoothness. Lo que decíamos, o sea, igual en coctelería dices, ay, güey, esto está brutal, pero así a palo seco con hielo, le falta como amabilidad. Es todo. Ah, güey, le está bien, güey. ¿No? Ya habiendo dicho esto, no. Hasta sentí bonito. Gracias, Dr. Pacías, por esa hermosa descripción. Los de Botran llorando, ¿no? Hijo de tu... Pues bueno, compas, no queda nada más que agradecerles que se hayan quedado hasta este punto del video. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como Detrás de la Barra MX. Búsquenos en YouTube, Spotify, Instagram, etcétera. Los estamos esperando. Y... Ah, perdón. Ah, ya no, Bertil, ya no. No, no, no. Ese es... Bertil se está hidratando, Bertil. El efecto Spice Run. Por supuesto, no dejen de darle su buen like a este videíto. Nos encantaría que también se suscribieran a nuestro canal. Y si pueden, incluso darle click a la campanita que está aquí abajito para que les esté notificando semana con semana cada vez que saquemos un nuevo episodio. Nos encantará tenerlos en el aire viéndonos. Habiendo dicho esto, nos estamos viendo... Detrás de la Barra. ¡Gracias! ¡Gracias!